Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con Tekashi y con Yailin No se puede dejar pasar esta circunstancia tan tenaz Hay algunos que dicen, ay, Siomi ya nomás con Tekashi y con Yailin Pero pues la mayoría son los que dicen, Siomi, por favor Lectura para Tekashi y para Yailin Para Yailin, por el interno, por WhatsApp Muchísimas, muchísimos de ustedes clientes hermosos Amores míos, comunidad divina de Somos Ángeles y mis clientas que las amo profundamente Siomi, por favor, lectura urgente Tekashi y Yailin Les he venido diciendo que estos dos chicos son personas enfermas Tienen ahí una patología tenaz Cada uno pues hay con sus circunstancias relacionadas con su familia Con sus condiciones sociales bien tremendas, bien complejas Y les decía, si este par sigue en esta relación Es probable que esta relación termine de manera bastante fatal Negativa O el uno mata al otro O bueno, en fin, vamos a mirar qué pasa Pero lo tenaz, lo complejo del asunto es que En este, hoy, en este ahora La señora Wanda Ha declarado en contra de Tekashi Imagínense que él la golpeaba Incluso a ella cuando ella Se lanzaba a defender a su hija Entonces ¿Será que todo tiene que ver con Alofoque? ¿Será que es que Alofoque Le está pagando cierto dinero a la señora Wanda Para que las cosas hayan llegado hasta donde han llegado al día de hoy? Vamos a mirar qué pueda estar sucediendo Vamos a mirar de entrada energía Para ellos dos energías Para Tekashi y para Yailin A ver qué pasa, qué sucede Qué acontece con esta pareja Que es una cosa, la verdad, bastante nefasta Es un ejemplo de lo que no hay que seguir Es un ejemplo de comportamientos totalmente erráticos Comportamientos erróneos De personas bastante equivocadas No somos ni mucho menos Dios para lanzar juicios de valor Pero pues Prácticamente que muchísimos de los que estamos acá presentes Ustedes y yo Yo haciendo este video y ustedes viéndolo Entendemos que aquí hay una situación bastante difícil Y la más perjudicada Lógicamente es nuestra hermosa Esta chiquitica tan linda que es Cataleya Bueno, vamos a mirar entonces Presente energías para Tekashi y para Yailin En este ahora, en este presente En este hoy que viene a pasar entre ellos dos Vamos a mirar energías importantes relacionadas con Tekashi y con Yailin Vamos a mirar en este presente En este ahora que viene para estos dos Ay Dios mío, para estas dos personas que La verdad, tristemente se han hecho Celebres por Cosas que son feas Son nefastas Son negativas Violencia intrafamiliar Vulgaridad Todo menos Buena música Profesionalismo Y bueno Todos lo sabemos Preocupación latente relacionada con Cata Yo les había dicho en una lectura anterior Que me preocupaba mucho la niña ¿Se acuerdan? Decía me marca mucho la bebé Me marca mucho Cataleya Y me preocupaba muchísimo Que me marcaba tanto la niña Entonces bueno Miren hay ustedes Que así esta chica salga a decir lo contrario Pues sabemos que no está en buenas manos No es un secreto para nadie Viene la carta de tomar el control Esta es una carta que se convierte prácticamente Como en un campanazo de alerta Para Yailin Que le está diciendo en esta época En este presente Si no cambia Si no hace el deber de hacer un giro importante en su vida Le podrían venir cosas bastante negativas Yo les deseo a ustedes que ella es una persona bastante terca Les he dicho anteriormente que Yailin Lejos de hacer caso a consejos sabios Claro que las personas que la rodean No es que le den consejos muy sabios Pero por lo menos las personas como Veo yo por energía Que incluso el mismo Alofoque quiso ayudar Pues ella no escucha sino lo que ella siente Y cree que pueda llegar a ser su propia verdad Pero es una verdad equivocada Toma el control Una carta que le está diciendo Yailin Que es el momento preciso Ahorita Es el momento justo Para que ella tome nuevamente El control de su vida Y que ella en esta época En este presente Se haga cargo de su hija De manera importante Viendo que ahorita Este chico Tecachi Está en la cárcel Bueno les voy a comentar algo Eh Podría equivocarme La vez pasada yo les dije algo a ustedes Les dije Tecachi está en la cárcel Eh con este tema tenaz De estos chicos a los que él golpeó Con sus amigos Bueno Con sus secuaces Y yo les dije a ustedes Él va a salir de la cárcel No va a durar mucho tiempo No va a durar ni tres meses Ni seis meses Ni cosas así Él va a movilizarse Para poder salir Estoy viendo algo que Pues Como les digo Vuelvo y les repito No soy Dios Y En lo posible Pues la idea Es ser lo más objetiva posible Cuando hago estas lecturas Pero estoy viendo que Tecachi Pudiera estar Unos días O un tiempo importante En la cárcel Pero veo que viene Victoria Para Yailin Y para Tecachi Con respecto al tema De la cárcel Veo Victoria Ustedes se han dado cuenta Que ellos dos Incluso ya testificaron Así como la señora Wanda ya lo hizo Tecachi Y Yailin Ya testificaron Ellos dos ya testificaron Ellos dos ya hablaron Rindieron declaratoria Allí ellos Estuvieron haciendo Sus declaraciones En el ministerio público Y bueno La denuncia por violencia Intrafamiliar Dirigida a él Vamos a mirar Hasta qué punto Puede atrancar o no A este hombre Que se ha salido Con la suya En República Dominicana Y no solamente En República Dominicana Fíjense que él también Tiene algunas circunstancias Allí en Estados Unidos Y nada Pues lamento ver esta carta Pero pues tengo que decirlo O sea Lamento ver esta carta Pero tengo que decirlo Aquí viene una victoria Para ellos dos Esta victoria Para ellos dos Tiene que ver Con que Tecachi No se va a hundir En la cárcel No es que No es que Tecachi Ya lleva un año Aquí en República Dominicana Es que ya lleva Dos años Es que la verdad Lo hundieron en la cárcel Y el hombre No va a poder salir No sé de qué Se van a valer No sé qué va a pasar Pero no entiendo Porque me sale la carta A la victoria Tremendo complicado Ante los ojos de Dios Sabemos todos Que esta chica Ha sufrido de violencia Intrafamiliar No es un secreto No es un secreto Esto no hay ni que leerlo Pero sí me sorprende Que me salga esta carta La verdad Esta carta que me sale Me está mostrando Que va a pasar algo En el futuro Vuelvo y la repito No estoy viendo Que Tecachi Vaya a estar aquí Metido en la cárcel Años enteros Un año Dos años Que vaya a pagar Una condena Una cosa estrepitosa Y que vengan los abogados Ustedes saben Que Félix Porte Es el que viene Adelantando este tema Con este muchacho Pero la verdad Yo estoy viendo Que viene algo Que va a irrumpir En la tranquilidad De la gente Que piensa que A lo mejor Este hombre Ya va a estar En donde debe estar Pero estoy viendo Una carta De la victoria Lo que significa Que no es así Veo que Puede que Así se demore un mes O menos de un mes O lo que sea Pero veo que este hombre Va a mover Por cielo y tierra Y va a salir Como les digo No es que vaya a salir Mañana Pasar mañana Pero veo que No es un hombre Que se va a quedar Encerrado Eso es lo que estoy viendo No veo que sea un hombre Que se vaya a quedar Encerrado Ahora veo aquí Una carta Que tiene que ver Con misericordia de Dios Veo tristezas Desilusiones Y desengaños Para Yailin En un futuro Yo les dije que Para Yailin Este 2024 Iba a ser tremendo Iba a llorar bastante Iba a estar Haciendo cosas Entre comillas Relacionadas con música Con mirar a ver Como la saca al estadio Pero veo lágrimas Para ella Veo infelicidad Misericordia de Dios Significa que Le va a tocar Bastante duro De aquí en adelante A Yailin Porque hay circunstancias Que van a ser Muy duras Emocionalmente Para ella Para ella Y esta carta De la misericordia De Dios Tiene que ver Con un obstáculo Que en esta época Se le va a estar Presentando de manera Importante A Yailin Un obstáculo Fuertísimo En su vida Que pudiera incluso Tener una relación Grandísima Con Cataleya Pero vamos a hacer La pregunta Ahorita Veo tristezas Para Yailin Próximamente Así como veo Que hay una victoria En el futuro Para Tecachi Para Yailin Con respecto a esto Que este hombre Este en la cárcel Que pues Si uno se pone a mirar Esa es la lógica Pero veo que la cosa No va a fluir Así como uno cree Que muchas personas El mismo alofoque La gente ha dicho No, eso ya El hombre está Lo van a hundir En la cárcel Ahí en República Dominicana Disculpenme Uno quisiera De pronto Incluso ver Otro tipo de cartas Pero veo que Viene el éxito Para Tecachi En el futuro O sea veo que Se van a mover Circunstancias Así veamos Dificultades En estos días Y veamos que el hombre Se puede estar metiendo En un problema tenaz Veo que él va a O le sale esa carta De la victoria Recuerden que esta lectura Va dirigida a ellos dos Entonces le sale La carta de la victoria A ellos dos Misericordia de Dios Acompañada de tristezas De lágrimas Así que a Yailin Le toca ahorita En esta época Pegarse ojalá Si ella cree en Dios Adiós porque le vienen Dificultades relacionadas Con tristezas Y con lágrimas Aquí viene una carta Que es la carta De la creación Y esta carta De la creación También es una Campana de alerta Para Yailin Como yo les dije En una anterior lectura Yailin es terca Porque es la oportunidad El momento justo Para que Yailin Tome decisiones Pero estoy viendo Que ella está Siendo terca Algunos dirán Y está siendo terca ¿Por qué? ¿Por qué la extorsiona? ¿Por qué le da plata? Está siendo terca Porque es una mujer enferma Y porque le gusta Demasiado, demasiado La plata Es una mujer Demasiado ambiciosa Entonces el dinero Por encima De las Digamos Dignidades humanas En este caso Sí El dinero por encima Del amor propio Sí Eso es lo que estoy viendo De entrada El dinero Y también enfermos Ellos dos están Totalmente enfermos La carta de la creación Habla sobre que Definitivamente Uno toma las decisiones Que uno cree que Debe tomar Dios a uno le da La libertad Para hacerlo Y bueno Se supone que nosotros Somos hijos Creados a imagen Y semejanza de Dios Sino que Como ser humano Siempre está Como Aporta De escoger O de decidir Aquí esta carta Le está hablando Sobre que Tú creas tu propia vida Y tú eres el producto De tus decisiones Yailin Esta carta Le está diciendo Yailin Que ella va a ser El producto En este 2024 De sus propias Decisiones Esta es una Tirada Una lectura De entrada Bastante tenaz Habla sobre Discernimiento Esta es una carta Que le está diciendo A Yailin Que ella está Ahorita en el límite En el límite O sea Este hombre sale De la cárcel Y pueden pasar Cosas bien Jartas Tanto de aquí Para allá Como de allá Para acá Es decir Circunstancias Relacionadas con Violencia intrafamiliar Dirigida a Yailin Y dirigida a Tecacho O sea Esta gente Se ha pegado Durísimo Los dos Se han dado Contra el mundo Ahora ¿Quién es más fuerte? Muy seguramente Este hombre es fuerte Pero Yailin También es una persona Que la verdad Estoy sintiendo En esta carta Del discernimiento Que está Bastante Bastante Confundida Y es una mujer Que es Bastante Violenta También en su manera De relacionarse Con el mundo Y en ese relacionarse Con el mundo Pues aparece este hombre Así que La carta del discernimiento Tiene que ver Con que Ella Le está dando El poder A Tecacho De que Él haga Con la vida De ella Lo que La bien tenga Y esta carta Del discernimiento Habla sobre El poder De decidir El tipo De vida Que uno Quiere Y ella Le está Concediendo Ese poder A él O sea Él En este momento La está Manipulando De una manera Increíble Claro Ella ha sido Manipuladora Eso no es Tampoco Un secreto Yailin También ha sido Una mujer Manipuladora Ha sido Una persona Que De muchas Maneras Posibles También Lo ha llevado A muchas Circunstancias Pero en este momento Estoy viendo Que es Él Quien está Manejando Los hilos De la relación Y esto Es totalmente Nefasto Y negativo Lo que significa Que en un futuro Pudiera llegar A traer Consecuencias Negativas Yo les he dicho Si este par Sigue con esta relación La relación Va a terminar De una manera Bastante Nefasta Recuerden Que una persona Enloquecida Por celos Y más Si está Consumiendo En ese momento Sustancias O está En una borrachera Tenas Puede hacer Cualquier cosa Y cualquier cosa Implica matar A otra persona Así sea A su pareja Eso es lo que Estoy viendo O sea Estoy viendo Una carta En donde Esta chica Es una mujer Fácilmente manipulable En esta época Por tecache Una mujer A la que La ambición Desmedida La ha cegado Totalmente Y una mujer Que está enferma Que está obsesionada Con este hombre Y él de igual manera Está obsesionado Con ella Un hombre que empezó Queriendo De muchas maneras Posibles Vengarse de Anuel Y que lo detesta Y que lo odia Porque veo energías Bastante complicadas Que yo les he dicho Que Anuel Ojalá se cuide En las espaldas Pero que termina Obsesionado Con Yailin La más viral Vamos a mirar Que va a pasar Con Cataleya Que sucede Mucha gente Ha criticado A Anuel Incluso yo he dicho Bueno este hombre Que le pasa Está dormido Recordemos que Anuel Siempre de la muerte Pero él estuvo A nada de morir Acuérdense Que una sobredosis Lo puede llevar A uno a la muerte Eso fue lo que le pasó A Anuel Eso lo leímos En unas cartas Así que el hombre Estuvo bastante Bastante tiempo Perdido En sus sentimientos En sus pensamientos En sus confusiones En sus dolores Entonces el hombre Totalmente perdido Y dentro de todas Estas circunstancias Bueno también Su separación Con Yailin Que yo les decía Que tiene muchos Ocultamientos Muchos ocultamientos Que hubo ahí También vulgaridad Entre Anuel y Yailin Claro que sí Que hubo palabras Grotescas De aquí para allá Y de allí para acá Que hubo una toxicidad Extrema También obvio Pero que hubo cosas Relacionadas con ocultamientos Con celos Con traiciones También Y que yo les decía A ustedes Que Anuel También tenía Muchos dolores Relacionados Con respecto a Yailin Incluso algunos dirían Si un misera Que él en algún momento Pensó que Cataleya No era hija de él Pudo haber sido Esto uno de los Ocultamientos También que aparecieron En esta relación Vamos a mirar En este presente En este ahora Y yo les he dicho Que Anuel De manera muy callada Sin hacer tanto aspaviento Y sin hacer tanto ruido Va a empezar a hacer Movimientos relacionados Con Cataleya Pero pues Fíjense que La misma Yailin Ha salido a decir Que no es así Vamos a mirar Que pasa Entonces Anuel Con respecto a Cataleya En esta época En este presente En este hoy Será que Anuel Va a aprovechar Esta coyuntura Sería increíble Sería fantástico Sería muy positivo Que Anuel Le lograra quitar La custodia La custodia A Yailin Yo les he dicho Que Anuel Va a tener La oportunidad Grandísima Pero grandísima De conocer A la niña En este 2024 De acercarse a Cataleya Yo lo he visto En las cartas Vamos a mirar Que está pasando Porque Anuel De pronto Tan callado Algunos lo hemos visto Por ahí En la semana De la moda Por allá Creo que está En París Incluso se encontró Con Osuna Por ahí Lo hemos visto En fotos Elegantísimo Y Anuel está Otra vez Como en forma El hombre está Poniéndose Guapetón Como antes Veo que Está como simpático Con Anuel Vamos a mirar Entonces Anuel En esta época En este presente Que pasa Con respecto A su hija Cataleya Que va a suceder Anuel Y Cataleya Que energías hay O será que Anuel Ahorita ya dijo Ay no No más Les he dicho Ojo tecachi Anuel Ojo tecachi Anuel Porque ahí vienen Cosas Delicadas Cosas Amenazas Latentes Entre Anuel Y Tecachi Yo les he dicho No estoy defendiendo Aquí a nadie Pero si Anuel No se pone las pilas Con respecto a Tecachi A cuidarse las espaldas Ojo porque podría estar En este 2024 Teniendo una circunstancia Relacionada con algo Que pueda ser Eh Un atentado O algo así Yo les decía Anuel Que se cuide las espaldas Y esto con respecto A Tecachi Veo Una lectura Bastante fuerte Densa Relacionada con Anuel Y con la niña Veo muchos Ocultamientos Cosas ocultas Incluso veo aquí Cosas en esta carta Relacionadas Con una Yailin Que en el pasado Tuvo que haberle dicho En un momento De locura De toxicidad Absurda Que la niña No era de él Entonces miren Yo les dije Y esta carta De ocultamiento Me salió Cuando Ellos dos Estaban En el proceso De la separación Ocultamiento Yo les decía Detrás de esta separación Que Anuel sale Y dice No es que Hay que apoyar A Yailin Ella en su carrera Nosotros ya no estamos juntos Pero sin embargo Hay que seguirla apoyando Les decía Que venía esta carta Y es muy disiente De los ocultamientos Entre ellos Han pasado cosas Muy feas O sea Separándose ellos dos Pasó agua Turbia Barro En esa relación Relacionada Si con toxicidad Con peleas Viene en Iván Con una Yailin También muy celosa Muy molesta Pero también Con un Anuel Bastante Pero bastante Desilusionado En Yailin Entonces Aquí vienen A confluir Muchas cosas Que tienen que ver Que ver Incluso Aquí con Una desconfianza Manifiesta Por parte de Anuel O sea Hay cosas Feas Cosas Negativas Que se dieron En esa relación Muchísima falta De respeto Eso generó Aparte De esta circunstancia Que tiene que ver Con Tecachi Una Rebeldía de Anuel Dirigida hacia la niña Ahora Que nosotros Ahorita Digámonos Que Anuel es un santo Y es que Anuel es el mejor Padre del mundo Muy seguramente no Pero Estoy viendo Por energías Que Anuel Si tiene Toda la intención O sea Que se Yo les dije a ustedes Se podrá demorar Anuel En este año Porque es que Quitarle una hija A su madre No es tan fácil O sea O sea O sea Quitarle una hija A la mamá En República Dominicana En países latinoamericanos No es que sea tan sencillo No es que sea tan fácil Por aquí viene la carta Afirmativamente A decirnos que A pesar de circunstancias De mucho barro Que ha pasado En esa relación Entre Anuel Y Y Yailin Anuel está Con las pilas puestas Dedicado a quitarle A la niña A Yailin Si o si Vamos a ver este año Anuel Alzando Cargando a Cataleya Eso si lo estoy viendo yo Estoy viendo acá Que Yailin Quiere seguir trabajando En torno a lo que ella cree Que pueda llegar a ser Su futuro O sea Ella está Haciendo lo posible Y tenía como ahí Entre manos Con Tecachi Algunos proyectos musicales Más que yo les he dicho Que ellos tienen sus proyectos Entre ellos dos Entonces ella siente Que está en la flor de la vida Alquimia Cambio Transformación Transmutación Con posibilidades De hacer cosas musicalmente Ella viene Pensando Eso Para su vida Ella quiere hacer Muchas cosas Pero miren que Esto es todo lo que ella Quiere hacer en torno a Anuel Porque esta es una lectura Dirigida a Cataleya Quiere hacerlo para mostrarle Anuel Que ella es grande Que ella es Una mujer Que de pronto Para él No fue Lo más importante Pero que ella le va a mostrar A él que si es una mujer importante O sea Estoy viendo que hay mucho dolor También Dirigido Hacia Anuel Por parte de ella Lealtad Inmoralidad Veo que para Anuel Ha sido un golpe durísimo Esto de que Yailin haya salido Con Tecachi Para él Ha sido una de las cosas Más Digamos Nefastas Que le ha podido pasar Con respecto a la niña Pero pues bueno Ustedes dirán Claro Y entonces Lo de Karol G Cuando empezó a lanzar Estas Puyas Dirigidas a Karol G Y a Faith También Uno ve Una cosa Por un lado Y por el otro Pero pues aquí veo Que Anuel La verdad Siente bastante Menosprecio por ella O sea Siente una rabia Infinita Pero una cosa Espantosa Esta carta De la intuición Me está mostrando Que Anuel Si va a recuperar A la niña Por lo menos Parcialmente Aunque sea custodia Compartida Ahora lo que les digo Quitarle a una niña La posibilidad De estar con la mamá Más aún si ella Le tiene enanas O lo que sea Así ella Se lo que es Que se emborrache Y se Haga lo que quiera Bueno También ella Tendrá maneras De mostrar Pero por intuición Estoy viendo En esta carta Que es muy Probable Que Anuel Este viendo A Kataleya Más pronto Que lejos Para este 2024 Yo les decía Este año Muy seguramente Anuel Va a estar conociendo A la niña Y la va a estar Abrazando Los padres de Anuel Aquí viene La preocupación Latente Los papás De Anuel Doble A O sea Los padres De Anuel Están súper Estresados Con el tema De la niña Por eso aquí Vamos a empezar A ver problemas Vamos a empezar A ver circunstancias Relacionadas En medios de comunicación También con Anuel Y con Yailene En torno a Kataleya Pero yo estoy viendo Una probabilidad Grandísima Que de aquí A unos tres meses Anuel ya Tenga a la niña Con él Ahora Que se la quite Totalmente Podría existir Una oportunidad De que Anuel Tenga Una Importante Posibilidad De que Que se quede Con la niña En custodia Compartida Que se la quite Totalmente Veo aquí Una lucha Total O sea Yo no voy a ver Tampoco Que Yailene Le vaya a regalar A la niña Se la vaya a pasar Así como así Tampoco lo veo Pero si estoy viendo Que Anuel Va a darnos Una sorpresa Con respecto A Kataleya Y esperemos Que sea una sorpresa Positiva Veo que Anuel Si va a tener Oportunidad De estar con la niña De alzarla Y veo Incluso que se va a poder Incluso hasta tomar Fotos con la niña Compartirlas En sus redes sociales Los padres de Anuel Me marcan acá Muy muy preocupados Por el tema De la niña Eso es lo que estoy viendo Ahora estoy viendo Que Yailene Igual es una mujer Que ella Trabaja mucho En torno a ella Ella es una mujer A la que le ha faltado Mucho cariño Mucho amor en su vida También para nadie Es un secreto Es una mujer que Por destino Va a seguir su vida Va a seguir adelante Pero veo que ella Los problemas Más de querer Que quedarse con la niña Es más por Por desquitarse Por no darle la oportunidad A Anuel De compartir con la niña Más que De ella De decir No es que yo quiero Vivir con mi hija Momentos de amor No yo la veo Ya muy desprendida La veo a A Yailene Ahorita claro Coyunturalmente Ya sale a decir Que su hija Que lo que sea Porque este hombre Está en la cárcel Pero Y porque Anuel le dio Allí a un comentario Pero pues ella Piensa mucho en ella Ella es muy ella Así que Ojalá Que Anuel Ya tenga O teniendo la oportunidad De compartir con su hija Custodia compartida Y los padres De Anuel Me marcan mucho Él tenga La oportunidad De acercarse De manera muy positiva Con respecto a la niña Que yo veo Que le vendría muy bien La verdad Estoy viendo Que le vendría Muy bien a la niña La presencia De Anuel Y sobre todo Veo que los padres De Anuel De muchas maneras Posibles Arroparían a Cataleya Que lindo Y así Toca Toca ser chulito Veo que las energías Están dadas Para que Anuel Haga lo propio Con la niña Y estando la niña Un tiempo importante Con sus abuelos Paternos Pienso yo que Le serviría muchísimo A la niña Que la verdad Es preocupante Viene la carta De la introspección Y esta carta De la introspección Marca Que Yailin Ahorita está muy pensativa Con respecto a su vida Está bastante Bastante Confundida Sobre que Hacer en este Ahora En este presente Pero vuelvo y le repito Me salió la carta La victoria Vamos a mirar Para Tecachi Y para Yailin Con respecto a este tema De la cárcel Vamos a mirar Ahora entonces Que pueda estar pasando Entre ellos dos En el futuro Es decir Tecachi Y Yailin En el futuro Que pueda estar pasando Realmente Entre ellos dos Si Definitivamente Esta relación Va a seguir Vi inicialmente En la lectura general Que viene una victoria Para Yailin Y para Tecachi Con respecto a esta circunstancia Que es difícil A lo foco Que ha salido En medios de comunicación Es decir Que bueno Que es Como que se ganó Una super gran batalla Pero vamos a mirar Si la guerra Realmente se ha ganado La verdad Es que yo veo Que Tecachi Así se diga Que no tiene dinero Que no tiene plata Pero pues yo no sé Donde la saca Ustedes saben que La mafia De muchas maneras posibles Recauda Mucha plata Mucho dinero Los malos movimientos Las malas andazas Pero pues Por ahí le viene Flujo de caja A este Chico Tecachi Que no tiene plata No veo Que tampoco Sea un hombre Que no tenga dinero O sea Que esté pelada La verdad No lo estoy viendo así Ay sí Pero es que El hombre no hace nada O no trabaja en nada Trabaja en cosas Que Ay Dios Y que también dan bastante Vamos a mirar Vamos a mirar Futuro Para Yailin Y para Tecachi Después de esto Que está pasando En esta época Que todo es un complot Que a Doña Wanda Se le dio No sé qué plata Vamos a mirar Ahorita A Doña Wanda A ver qué pasó Vamos a mirar El futuro Relacionado con Tecachi Y con Yailin Bueno yo veo Que con el futuro Que en el futuro Viene una separación En el futuro Pero veo que todavía Les falta ellos Vivir todavía Sus infiernos Como yo lo dije En el pasado Entre Anuel y Yailin Yo les decía Espérense Porque a ellos todavía Les falta ahí Un ratico Veo que Hay que esperar Todavía hay quietud Vamos a estar Todo el tiempo Viendo Noticias relacionadas Con un Tecachi Que está allí Que está guardado Que está en la cárcel Veo que Yailin se está moviendo De muchas maneras Posibles para sacarlo Ella está obsesionada Con el hombre Y el hombre con ella también O sea La ambición El poder Pero también La parte íntima Sexual Esta gente es loca Ellos están Como se dice aquí Vulgarmente en Colombia Encoñadísimos El uno con el otro Esa es una relación Feísima Una relación De vulgaridad Que miren Si yo estoy mirando Aquí por energías Podría decirles Que ellos han hecho Tríos cuartetos Ellos se han enloquecido Ellos haciendo cosas Y han metido En su relación También circunstancias Relacionadas Y yo se los he dicho Desde las primeras lecturas De ellos dos Le han metido A su relación loca Le han metido Droga Le han metido Alcohol Dios santísimo Les digo Ojalá Anuel Todos vamos a estar Haciendo chulito Para que Anuel Y sus padres Que me marcaron Durísimo Los papás de Anuel Hagan lo propio Para que la niña Esté con ellos Por lo menos Durante un tiempo Que la cosa Esté en equilibrio Para que la niña Pueda sentirse Un poquito mejor Veo que Tecachi A pesar de sentir Cierto riesgo O sentirse Medianamente estresado Va a sentir en el futuro Creo que no hay razón Para preocuparse Con respecto a lo que Está pasando ahorita Muchas personas dicen Que a Tecachi Le puede salir Muy caro Esto que está pasando Ahorita en la República Dominicana Y los medios de comunicación Están presionando Durísimo Para que Tecachi Se quede en la cárcel Pero estoy viendo Que en unos meses Viene algo Una resolución Que podría llegar A ser una resolución En positivo Para ellos dos O sea Para Tecachi Y para Yairi Lastimosamente Puede ser Que yo me esté equivocando Y como me encantaría Que yo me esté equivocando Si es así Y si Tecachi Se va a quedar Mucho tiempo en la cárcel Yo voy a salir Y voy a decirle Disculpenme Yo vi éxito Pero bueno Me encanta Que me haya equivocado Porque pues Equivocarse Es de humanos Y nos pasa a todos Yo ya les he dicho Anteriormente Que otras Personas Reconocidísimas En el mundo De la evidencia Del tarot Se han equivocado Con circunstancias Relacionadas Con elecciones presidenciales Lo que sea Y no pasa nada Son energías Que uno ve en este presente Veo que ellos Es como si continuaran Así como que uno Diga No es que Yairi Ahorita en esta época Se va a dedicar a ella Y ella va a dedicarse A hacer música Y a salir con otra gente Yo la verdad Yo la verdad Estoy viendo que no Es tan así Veo que él Y ella Creen que esa relación Ellos dos Creen en este presente Que esa relación Tiene futuro Ellos le quieren mostrar Al mundo entero Que esta relación Tiene muchísimo Muchísimo futuro Veo nuevamente El éxito Con respecto A que Tecachi Va a salir Y miren Que lo estoy viendo Desde otro tarot De las respuestas angelicales Veo que va a haber Una resolución Pacífica En donde vaya A haber plata Veo que hay dinero Por ahí Por debajo De la mesa Como se dice Veo que va a haber dinero Dirigido incluso A doña Wanda Veo que hay plata Dirigida a doña Wanda Pero veo que Con el tiempo Ellos van a elegir Una nueva dirección Esta relación Si no es que pasa Algo grave Antes de que ellos Escojan Esa dirección Cada uno en el futuro Por eso les digo Esta es la energía Que estoy viendo ahora Ahora Les decía También anteriormente Si ellos eligen Estar juntos Puede existir Una fatalidad Del destino Relacionada Con uno De los dos Puede ser También relacionada Con Yailin Una fatalidad Del destino Relacionada Con los dos Les he dicho Si ellos Insisten En ser tercos Pero veo que La relación En algún momento Va a ser una relación Que va a llegar A su final Vamos a mirar Si doña Wanda Realmente Se ha dejado Comprar Por Alofoque Con un dinero Grande En dólares Unos dicen una cosa En pesos dominicanos Otra En pesos colombianos Otra En mexicanos Otra Es una cosa loca No vamos a hablar De como tal De dinero Pero si vamos a hablar De que ha pasado Será que Alofoque Ha estado detrás De esta circunstancia De querer Mandar preso A Tecachi Vamos a mirar Vamos a verlo Algunos preguntan Bueno y será que Entonces si Alofoque Está enamorado De Yailin No veo por energía Eso La verdad No veo que Él esté enamorado Me parece que A pesar de las críticas Que ha tenido Alofoque No creo que sea El hombre que está Enamorado Ella Siento que es una persona Que le ha tenido Aprecio a ella Así como el Abogado Que se retiró De este caso Que ella dice Definitivamente No más Me salgo De esta Locura Y prefiero Más bien decir Chao Pues No veo energía De un Alofoque Que esté enamorado De ella Vamos a mirar Ay bueno Tremendo Tremendo Uy Dios mío Esto es una cosa Loca Ya para finalizar Doña Wanda Está sufriendo Por su bebé Aquí aparece Su bebé Aquí si ven Miren aquí Siento una energía De que Doña Wanda Si siente Que la niña Es como si fuera De ella Aquí estoy viendo Un sufrimiento Grande Una mujer Que está agradecida Totalmente Pero totalmente Con Alofoque En esta época Porque él es el hombre Que entra A apoyarla A ella Totalmente Él si la está Apoyando A ella Totalmente Pero total Total Él la está Apoyando Y le está Dando A ella Un respaldo A través de medios De comunicación Importante Incluso también Veo que pudo haberle Aportado Económicamente A ella Pero si estoy viendo Que ella se ha movido Más por su hija O sea No estoy viendo Que ella se haya movido Más por plata Claro Son personas Que no podemos Entrar aquí Ahorita A juzgar Que uno dice No es que esa gente Se vende Por un calado O sea Se vende Por un peso Pero me sale De entrada Que Wanda Es una mujer Que en esta época Está sufriendo Mucho Por su nieta Y que ella Todos estos movimientos Todo esto que tiene Que ver con Tecachi Lo ha hecho Sí Conducida por Alofoque Ahí sí sale Él y marca Durísimo Alofoque Porque ella ve Que esta gente Que esta pareja O sea Que ya Él y Tecachi Que están más unidos Que nunca Aquí marcan los dos Pues son personas Que no le hacen Bien a la niña O sea Energías de violencia Miren esto Energías cambiantes Energías de violencia En donde miren Aquí aparece un Tecachi Que está embarrado Una persona Que hace las cosas mal Una persona Que tiene también Los dos Desquices Los dos Y que los dos Son una bomba de tiempo Y que eso perjudica Totalmente a la niña Ahora lo que ella Está diciendo Totalmente cierto Ahora lo que viene A decir Yailin Y Tecachi En declaración Es totalmente deshonesto Es inmoral Siquiera Porque ella Está abrazada Un lobo Miren aquí A Yailin Es que estas Cartas dicen Realmente Y muestran Como es que se está viviendo Lo que Lo que nosotros También podemos estar Viendo allí Y es que aquí Hay una mentira Grandísima Pero miren que En su futuro Yailin va a tener Un despertar Ojalá que ese despertar No sea tan Tarde Veo que la niña Va a tener O la niña tiene Una presencia de Dios En su vida Angelical Por lo menos Ahorita tiene enanas Que la están cuidando Pero estoy viendo Que en el futuro Aquí vuelve y sale En el futuro Para que Anuel Todavía se sienta Con mucha más Fuerza Y más tenacidad De hacer lo que Él tiene Por obligación ética Y moral Que hacer por su hija Y bueno Recuerda mi amor Que si no te has suscrito A mi canal Ojalá que esta sea La oportunidad Para que te suscribas Para que me regales Un like Para que actives La campanita De notificaciones Y lógicamente Para que me regales También Comentarios Relacionados Con esta lectura Que como todas Se hace con inmensísimo Amor Y con mucho respeto Para ustedes Comunidad hermosa De Somos Ángeles Nos vemos pronto Los quiero mucho ¡Gracias!